Ayer Ayer tarde el becerrero estaba triste sentado en la puerta en tranca Con la cabeza agachada, muy pensativo y las manos en la cara Al verlo sentí tristeza porque en su rostro algo raro se notaba No soporté la inquietud y me acerqué a saber lo que pasaba Le dije querido amigo cuéntame lo que te pasa Me contestó sollozando una nostalgia me embarga Mañana me voy de lato porque el trabajo se acaba Mi patrón vendió unas reces para pagar una plata Y vean como son las cosas cuando uno está bien de mala Anoche un rayo mató las últimas que quedaban Este pasaje va dedicado con mucho aprecio Para mis grandes amigos Wilmar Moreno y su esposa Ligia Y sus queridos hijos Wilmar Steven y Santi Igualmente para el criollo David Ureña Su esposa y su querida hija Deme la puerta al toro familia Mi novia me terminó Porque soy pobre y ella sí está acomodada Y hace tres días se murió El rucio moro en el que yo sabaneaba Mi silla me la partió Ese potrón que en estos días yo trochaba Mi soga se reventó Esta mañana cuando le di una tallada Sin caballo, silla y soga Un llanero nunca es nada Ahora que hago sin novia Sin trabajo y sin plata Por eso es que la nostalgia Está curiendo mi alma Si mi vida sigue así No soportaré esta vaina No puedo vivir feliz Paso mi vida amargada Para calmar esta pena Me dispararé una bala La granja de mi vida cream No se siguen Escribete